Música Música Me gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en la cara Que le regalen una hermosa rosa roca Es el mar y es el que más la volverá a casa Ya nunca dudé de su amor no es de la tarde Ella es más fiel de lo que puedo imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionada Eso mi amigo, eso la va Música 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 Y yo nunca cruce por su mente profundaria Eso mi amigo, eso mi amor